De conflictos en Veracruz a dirigir en España, G.U. Chiapas Fue parte de la larga lista de jugadores que no salieron bien del hoy extinto Club Veracruz a principios del 2018 y tras un año en pausa decidió continuar su carrera como futbolista en el Salamanca UDS entonces de la tercera división de España país donde ha vivido los últimos cinco años donde arrancó su faceta como director técnico y donde ya recibió su primera oportunidad para hacerse cargo de un primer equipo Pues mira, la verdad es que sí, yo ya tengo por aquí cuatro años ya casi cinco años por acá en España y vine a jugar, la verdad que cuando el Salamanca me invitó hace cinco años yo había dejado de jugar una temporada porque salí ahí con problemas ya sabes, lo típico que pasa con los jugadores ahí en México en mi último club fue Veracruz y bueno, ahí se complicó la situación y dejé de jugar una temporada y justo en enero del 2018 vine para acá que vine a jugar en ese entonces vine, tuve la suerte de seguir aquí, jugué un par de años más y bueno, ya desde que yo vine la primera vez la verdad que venía con la intención de empezar a prepararme para ser entrenador, hacer mis cursos, todas mis cositas y después bueno, pues las cositas se fueron acomodando y me quedé hace un par de años el club aquí del Salamanca hizo un convenio con otro equipo aquí de la ciudad, de Salamanca se llama River y ahí fue que yo empecé a dirigir como tal entonces ya llevaba dos años dirigiendo en estas categorías este año inicié en el filial y bueno, ahora que el primer equipo tuvo una mala racha pues nada, nos dicen un poco para tomar las reglas y bueno, tratar de revertir la situación Cabe señalar que el Salamanca UDS es propiedad desde el 2015 del empresario originario de Tijuana, Baja California Luis Manuel Obato Pérez quien ha llevado a varios futbolistas mexicanos al club como Martín Galván, Cristian Álvarez, Edwin Hernández Ulises Torres, Fernando Monarrés y hasta el medallista de oro con la selección mexicana en Londres 2012 Jorge El Chatón Enríquez El equipo ha empezado bastante bien el equipo está hecho para ascender es una plantilla con un presupuesto superior a la mayoría del grupo entonces la idea un poco también mía era regresar al club trabajar con la gente joven un rato y en algún momento obviamente buscar dirigir pero en un proceso a lo mejor un poco más tranquilo más establecido con más planificación por así decirlo pero bueno, también sabemos que el fútbol es así es de oportunidades de la noche a la mañana la realidad es que el club ha tenido yo creo que un par de años complicados esto es una realidad no se ha trabajado como se hubiera esperado en el tema de resultados después creo que uno en muchas ocasiones aquí dentro del club lo han buscado pero el resultado no ha acompañado y pues eso empaña en ciertas situaciones que de repente la gente no conoce la gente se ve el resultado y con justa razón ellos si el resultado llega estarán contentos y si no llega pues habrá muchas críticas venimos arrastrando un poquito todo esto hace que todavía la entrada en este momento sea más complicada por lo que vive la afición está a disgusto G.U. ya recibió dos invitaciones para regresar y trabajar en México sin embargo el entrenador tiene como objetivo mantenerse en el viejo continente ya que es consciente de la dificultad que representa para un técnico nacional ser tomado en cuenta por algún equipo europeo G.U. si, si he tenido un par de invitaciones de regresar la verdad que si lo he tenido me lo he planteado seriamente pero ha sido la misma línea de decir aguantar un poco aguantar creer que por acá las cosas pueden salir bien tener este tipo de oportunidades este tipo de vivencias al final estamos allá y la mayoría de los jugadores que se retiran o los jugadores que retiran lo primero que hacen es venir para acá a estudiar, a ver fútbol a empaparse un poco de todo esto entonces nada pues mi caso era al revés y estábamos en esta línea de aguantar lo pensé siempre quise venir prepararme por acá hacer mi carrera por acá y yo sabía que si regresaba a México difícilmente vuelves acá si no es ya con una oportunidad muy formal de trabajo ya saliendo de aquí te cuesta más porque vuelves un poco a tu zona de confort del país y todo esto porque creo que hay muchísima oportunidad aquí creo que es una plaza que a mí me hace de repente memoria un poco a Veracruz en su momento de una afición muy fiel muy dedicada al equipo pero carente de resultados y de alegrías entonces buscar aquí trascender un poco y pues nada que esto sirva para si en algún momento puedo regresar a México adelante yo hice ya mi curso de entrenador por completo aquí yo acá puedo dirigir el día de mañana al Real Madrid por decirlo algo y en el tema de licencia no tengo mayor problema tengo todo hecho para poder hacer carrera aquí que también era uno de los objetivos principales poder tener los cursos la licencia la ficha máxima de entrenador por acá porque eso pues también en muchas ocasiones parece que no pero te abre o te cierra muchas puertas